Música El mar no estoy rogando Que regreses a mi lado Mucho daño nos hicimos Nuestro amor ya tocó El mar no estoy rogando Que regreses a mi lado Mucho daño nos hicimos Nuestro amor ya tocó Que regreses a mi lado 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 Yo tengo la culpa Que regreses a mi lado 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 Yo tengo la culpa Que regreses a mi lado 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 Yo tengo la culpa Que regreses a mi lado Yo tengo la culpa Yo tengo la culpa Yo tengo la culpa Y esta San Antonio, San Antonio, amas comuneros y comuneras, burro, 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 burro. ¡Eso! ¡Rosperos! ¡Menú! ¡Cantamos todos juntos! Rosaré al divino que se vaya muy bien, aunque ya no esté contigo. Rosaré al Señor que seas muy feliz, aunque ya no esté contigo. Rosaré al divino que se vaya muy bien, aunque ya no esté contigo. Rosaré al Señor que seas muy feliz, aunque ya no esté contigo. Rosaré al pipeline. Rosaré al divino que fui embarazacada. Rosaré al divino que me sea muy feliz, aunque ya no esté contigo. Rosaré al divino que se vaya muy feliz, aunque ya no esté contigo. ¡Feliz cumple, fútbol ofensate aníbaloo que lo veas! ¡Eso! 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 ¡Rossos! ¡Bueno! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Grupo Rossos!